Bueno, de todo, muy buenas noches. Yo pues estoy muy contento de estar aquí en esta semana dedicada a mi buen amigo don Manuel el Curado. Y bueno, y decir que vengo con muchas ganas y con mucha ilusión de estar lo mejor posible y agradaros a todos. Voy a empezar cantando un poquito por Soleá y se lo voy a dedicar a todos ustedes con mucho cariño, ¿vale? Gracias. ¡Vale! 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 está de la negra, mi cuerpecito lo voy a vestir, está la pura, libre, que me se pertenece a mí, ayer me calé, ya le he grao, mi cuerpecito lo voy a vestir, el gustito a ti te se logró, el gustito se te logró, vaya que el santito, jurei reiza que no, poco es de Dios. ¡Beto! ¡Beto! Yo te cambié la tifrinita, mi apre, me gusta. Yo te quiero preguntar Si cuando me ve Tu leí Compañera La nación Usted va a olvidar 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 La nación Y La nación 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 ¡Gracias! ¡Gracias!